Nuestro mundo, vamos chicas, desde el Caribe hasta Japón Nadie va a decirme lo que puedo ser, yo puedo ser todo lo que quiera ser Hola, hola, hola a todos Hoy estamos con un nuevo vídeo, super, super, super guay Porque hoy os traigo el tutorial de la nueva canción de Barbie Tomando el control, que está super, super chula Y tenéis que ir al canal de Barbie en castellano Para ver el videoclip, porque está super chulo Y una super razón por la que tenéis que ir a ver el vídeo Es porque, madre mía, os traigo un concursazo Concurso, 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 concurso Que este concurso es lo más Porque van a haber 5 ganadores o ganadoras Y madre mía, que premiazo se van a llevar Se van a llevar 6 Barbies, cada uno o cada una Y, buah, estas Barbies son brutales Y os las voy a enseñar La de una, la de una de tres Mirad, estas son las 6 Barbies La verdad que a mí me encantan Están super guay, son de profesiones Tenemos a la reportera o la presentadora Que es super chula A la futbolista A la astronauta Que la astronauta es una de mis preferidas Tenemos a la bombera Que me encanta, es super fashion Tenemos a la piloto Y tenemos a la candidata política Son Lo más Dale like a este vídeo Si te gustan tanto como a mí Estás Barbie y quieres ganar este premio Os voy a decir paso a paso Cómo participar en el concurso Primero, tenéis que ir al canal de Barbie En castellano para ver este vídeo Que os dejo por aquí Esta de aquí es la carátula Y os dejo aquí el link Aquí en la cajita de descripción Para que lo podáis ver Dos, después de haber visto el vídeo De la canción de Barbie Tenéis que venir a mi Instagram Que es este de aquí Alexity.bara.gol Y comentar en este post Qué es lo que más, más, más Os ha gustado Del vídeo de la canción de Barbie Y pues Quien sea más original Ganará Así que Haced muy originales todos Porque las cinco personas más originales Ganarán este concurso Así ganaréis estas seis Barbies El mensaje de la canción Tomando el control La verdad que me encanta Porque significa que todos podemos ser Lo que queramos ser Y que Podremos conseguir siempre Todo lo que queramos Y hacer todo lo que queramos Si creemos en nosotros mismos Así que creer en vosotras mismas Que es súper importante Y lo conseguiréis Todo La coreografía empieza Al empezar la canción Y como Barbie empieza caminando Hacia la cámara En el videoclip Lo que vamos a hacer nosotros Va a ser Caminar hacia adelante Muy estilosos Como Barbie Y ahora Se escucha a Barbie reír Y Barbie Pues se ve Entonces sacad Vuestra mejor sonrisa que tengáis Bueno Mi sonrisa es esa Bueno No sé Bueno Reímos un poquito Y ahora Como que Barbie Enchega un interlutor Entonces haremos Damos unos giros Como si nos Entrara la corriente Por todo el cuerpo Y nos ponemos Hacia abajo Levantamos la cabeza Y nos colocamos Las manos en la cintura Y dice Somos la fuerza Entonces Nos ponemos Bien forzudas Y bien forzudos Y hacemos La mano así Y giramos Para la vireta Y volvemos al centro Ahora hacemos Dos salguitos Cruzando las piernas Y nos damos un giro Para volver A mirar al mundo Somos futuro Somos la puerta Entonces ahora Nos cruzamos Las manos así Y hacemos Un paso para atrás Otro paso para atrás Otro paso para atrás Y nos quedamos aquí Quietos Y hacemos así Como si nos olvidáramos Ahora nos agachamos Abajo Con los manos así Como estiravitas Y hacemos Para un lado Para el otro Ahora hacemos Un giro bien alto Y otra vez Para la izquierda Junto a mis chicas Todo comienza Ahora después de esto Vamos a hacer un trozo Que sale en el vídeo Hombro Hombro Como si cogieras algo Y nos cruzamos las manos Y cabeza Ahora los pies Hacen pa 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 Y los brazos Hacen pa 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 Todo junto Pa 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 Un movimiento Por todo el globo Ahora la canción dice Y con estilo Lo conseguiremos Entonces nos vamos a poner Bien estiloses Bien fashionistas Nos ponemos las manos En la cadera Y hacemos pasitos Hacia el arte Y yo hago como Un chasquido arriba Y un chasquido abajo Y me voy caminando Hacia atrás Y con el estilo Lo hacemos todo Nos ponemos de ladito Y hacemos un cambre Como jodáis Y nos helazamos Bajando hacia abajo Y ahora dice Arriba y arriba Pisamos Y volvemos a pisar Y nuestra vez vamos a hacer Pum Pum Nos apoyamos Para llegar Arriba y arriba Y ahora hacemos Con la mano Y de hacia arriba Y hasta abajo Y para el otro lado Arriba y abajo Vale ahora hacemos Para el estremillo Entonces yo voy a hacer Una pierna Vosotros haced Lo que vosotros queráis Y después de la pierna Me pongo las manos En la cadera Lista para el estremillo El estremillo es Un giro con los brazos Y los brazos a la cabeza Tirando la cabeza hacia atrás Entonces ahora encima Pum Saltito Saltito Pum Nos ponemos como de puntillas Y vamos a Ti Ti Ponemos las manos Bien arriba Y nos agachamos un poco Y hacemos Como si ponemos Como si nos copie Para las comas Y hiciera Pum Pum Pues eso Somos muchas En el mundo Tomando el control Tomando el control Ahora viene un paso Que me gusta mucho Que hacen en el vídeo Y es Abro Cierro Abro Cierro Y hacen Tu 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 Y ahora Tal vez el mismo paso Tu Tu Y ahora Hacemos Como que nos tocamos El pelo O lo que vosotras queráis Y hacemos Dos pasitos Hacia el lado Vamos a Ti 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 Ahora seguro de repetirlo Ta 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 Es nuestro mundo Amos chicas Desde el Caribe Hasta Ta 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 El último Ta Ta Para el hábito Y dice Puede ser Lo que quieras Ser Entonces Señalamos Esta es la coria del baile De la canción de Barbie Así que aprendedosla Porque la verdad que está Muy chula Y es súper disfrutable Y dan ganas de bailar Cuando la escuchas Bueno Participad en este concursazo Que bueno Yo por estas seis Barbies Me vuelvo loca Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La coreografía Del videoclip de Barbie Que creáis en vosotras mismas Porque así podréis ser Lo que queráis ser La verdad que yo aún no sé Lo que quiero ser El día de mañana Pero tengo Clarísimo Que me voy a aportar Un montón Para conseguirlo Así que nada Clip Los Alexias Barbies Concursando ¡Wow! Os quiero Adiós